Yo voy a pasar a contaros un poco cómo nos encontramos en este momento en uno de los aspectos que son importantes, eran en el plan de actuación 2014-2017, cuyo nombre era Evaluación de Grupos. Bien, si recordáis, en el momento de la elaboración de este plan de actuación se pretendía poner en valor la figura del grupo de investigación como unidad fundamental dentro del CSIC. Pero para ello era, como es lógico, primero necesario identificar los grupos de investigación, cosa que se hizo en un periodo temprano, y después proceder a la evaluación y análisis de los grupos. Lo dicho al revés, análisis y evaluación, dos procesos diferentes en dos épocas diferentes, 2015 y 2017. Bien, rápidamente recordar que el grupo se definió que podía estar constituido por, al menos, lógicamente, un investigador de plantilla del CSIC, el cual podía estar acompañado por otros investigadores, contratados, becarios, ad honorem, etc. Y a los miembros de plantilla se les denominó PIPOS, PIPOS como personal investigador ponderable, y los resultados de cada grupo se dividían por el número de PIPOS que tuviera. La única restricción que se puso en aquel momento fue que todos los PIPOS de un grupo debían pertenecer al mismo instituto. Y digo la única restricción porque el objetivo fundamental era establecer una foto general de cuál era la situación de la investigación dentro del CSIC, sin ningún tipo de forzar la máquina, sino ver realmente dónde estábamos y quiénes éramos. Bien, el proceso de identificación de los grupos constó de dos fases. Como os decía antes, la primera, muy al principio, desde finales del 2012 hasta principios del 2013, donde cada grupo definió, en primer lugar, la figura de un investigador responsable y también un editor. Ambos con capacidad para tener acceso a las bases de datos y cargar la información pertinente de los resultados de este grupo. Asimismo, como es lógico, se dio la oportunidad de que los grupos dieran su nombre, que les identificara en cuanto a la investigación que llevaban a cabo, y que se definieran las áreas y subáreas en las que ellos realizaban su trabajo. Así como las líneas afines a ARC, a RIS3 y a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Todo ello con vistas a identificar los grupos, identificar sus actividades y ver en qué punto nos encontrábamos. Voy a insistir, creo que varias veces, en el tema de establecer una foto realista de lo que ocurre en el CSIC. La segunda fase ya requirió la puesta en marcha de una aplicación corporativa, que es la aplicación de grupos, realmente muy compleja de desarrollar, puesto que había que matizar muchísimos aspectos que realmente nos identificarán a todos, la cual ha sido desarrollada por la Secretaría General Adjunta de Informática, la SGAI, en colaboración permanente, continua y aún actualizada hoy en día, con la Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico-Técnicas. Bien, la aplicación de grupos está desarrollada, es accesible en intranet desde mayo-junio del 2013, con distintos roles para los distintos investigadores. Tiene la característica de que puede modificarse de forma permanente, en todo instante, pero se guarda un histórico de los resultados para ver la evolución que tienen estos grupos a lo largo del tiempo. Por supuesto, muestra la información que se recoge en otras bases corporativas, personal, proyectos, conciencia, muy importante, conciencia, aquello que cargamos o debemos cargar todos los investigadores. Y también se puede en ella cargar otras informaciones que no están recogidas en las otras bases corporativas. Un ejemplo son las actividades de experto de los distintos investigadores. Se trata de una aplicación dinámica, es decir, pueden obtenerse a partir de ella métricas permanentes de la situación del grupo, donde se encuentra, dentro de su área, dentro del CSIC, en esos momentos de corte de los que hablábamos anteriormente. Bueno, aquí os muestro unos ejemplos de pantallazos de cómo se accede, por supuesto, a través de las aplicaciones corporativas. Se puede entrar en esa aplicación de grupos. Una vez que uno entra, se encuentran todos los grupos, ya hablaremos un poquito más adelante de cuántos, ordenados y se pueden buscar tanto por el nombre del grupo, el nombre de su actividad o las siglas del instituto al que pertenece el grupo. Esto, aquí se recoge en lo que os decía anteriormente, el nombre que el grupo ha decidido darse a sí mismo y las áreas, tanto, como os decía, dentro de las disciplinas RC, dentro del RIS 3 o las otras áreas que antes os comentaba, siempre esto elegido por parte de los distintos grupos y cargado por los investigadores responsables o por los editores que antes os comentaba. Una vez que entramos, bien, si venimos aquí y clicamos en ese icono que hay arriba, a la izquierda verde, vemos que se despliegan una serie de opciones muy amplias que en función de los roles pueden ser visibles, accesibles o no. En este momento es importante detenernos en el aspecto de las estadísticas, las métricas y el análisis, puesto que se trata del análisis de grupos que antes os comentaba, obligados según el plan de actuación 2014-2017. Si vamos al tema de las estadísticas, vemos que se recogen todos los resultados que el grupo ha ido cargando, que están recogidos en las bases corporativas, a lo largo de los años, en función de las distintas actividades. Por favor, si os fijáis en este caso hipotético o no, de un grupo de investigación del CSIC, veis que aparentemente tiene una caída importante de su actividad a partir del año 2013. Esto lo que significa es que es una foto fija, de las que os hablaba antes, establecida con vistas al análisis. Y como veremos más adelante, ese análisis se bloqueó en el año 2013. No es que este grupo haya desaparecido ni haya decaído su actividad, sino que esta es una de las fotos fijas de las que os hablaba y que creo que son importantes para ver el desarrollo de los distintos grupos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la aplicación de grupos? Pues, en primer lugar, como es lógico, hacer un mapa real de la investigación que se desarrolla en el CSIC. Aquí tenemos uno de los resultados que se pueden obtener o se pueden visualizar a partir de la aplicación de grupos. Y es la posibilidad de ubicar un grupo, en este caso, por ejemplo, puntito rojo, un grupo determinado, cómo se ubica en relación a cuadradito naranja los grupos de su propio instituto. Un triángulo azul, no tengo punteros y no lo haría de otra manera, mira, un triángulo azul sería la mediana del CSIC y un gran círculo naranja que se referiría a la mediana de su área. Luego, todos los otros símbolos que se pueden ver ahí se refieren a los distintos grupos dentro del área. Es decir, como es lógico, cualquier grupo puede darse cuenta que cuanto más a la derecha y más arriba esté, mejor son sus resultados. Pero también se puede ubicar en cuanto a una posición global, medianas. Otro de los objetivos de la aplicación de grupos es ampliar la información que se obtienen de las bases de datos corporativas, como os decía antes. Por supuesto, la aplicación de grupos recoge todos esos datos, pero también se pueden incluir otros que hasta ahora no se habían considerado y que no estaban recogidos de forma global en el CSIC en ninguna aplicación. Un tercer objetivo sería proporcionar los datos necesarios para la evaluación y autoevaluación de los grupos. Evaluación externa, tenemos recogidos ahí todos los resultados de forma global, y autoevaluación. La autoevaluación estaría relacionada con esa nube de puntos que antes os he puesto. Cada grupo puede darse cuenta de cómo se sitúa con respecto a su entorno y, por tanto, también puede darse cuenta de cuáles serían las acciones que serían convenientes para que se desplazara hacia la derecha y hacia arriba, es decir, para mejorar sus resultados. Y, finalmente, también es una aplicación que puede ayudar en lo sucesivo para poder fijar los objetivos realistas de los sucesivos planes de actuación. Tenemos globalizada toda la información y eso nos puede ayudar de forma general y también individual, grupo a grupo. Bueno, ya voy a pasar, puesto que el tiempo es corto, voy a pasar a daros una idea de los resultados que tenemos hasta este momento. Bien, los grupos están contabilizados dentro del CSIC 1651 grupos de investigación, lo cual no es nada desdeñable. A excepción del último renglón que pone grupos sin asignación de área, un total de 75, yo diría que son básicamente grupos erróneos, es decir, grupos que se han duplicado, grupos que no tienen investigadores, investigadores que iban a cargar un grupo y al final no lo hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y también grupos que no han decidido señalarse o identificarse dentro del CSIC. Pues, a excepción de estos 75, de toda esta distribución en función de las áreas científico-técnicas ya podemos obtener un resultado o una idea que yo creo que es interesante. Pongamos un ejemplo. El área de biología y biomedicina con un total de 550 grupos. Diríamos que en el CSIC una tercera parte de los investigadores son biólogos o trabajan dentro de la biomedicina. Bueno, pues no es así. Lo que esto nos da es una idea de que los investigadores dentro de este área tienen poca tendencia a agruparse, formando grupos, no diría multitudinarios, pero sí no unipersonales. Recordad, cuando hablamos de grupos unipersonales deberíamos decir unipiponales realmente, puesto que unipersonal significaría una sola persona y eso no está considerado. Está considerado un solo investigador de plantilla con otras personas que colaboran en su investigación. No tiene sentido una sola persona que se defina como grupo. Otro dato que, por ejemplo, también podríamos señalar es la similitud entre los grupos detectados en el área 1, área de Humanidades y Ciencias Sociales, con respecto, por ejemplo, al área de alimentos. Podría pensarse que es el mismo número de investigadores aproximadamente, pues no. Lo que sí vemos es que, al contrario del área 2, el área de Humanidades y Ciencias Sociales tiene una fuerte tendencia a agrupar sus investigadores formando un grupo, formando una unidad que trabaja en el mismo tipo de investigación. Bueno, esto es un dato que, como os decía antes, lo que queremos es ver la situación realista del CSIC, pues ahí tenemos un dato. Bien, y vamos a lo que al principio decíamos, análisis y evaluación externa. La evaluación externa está prevista en el plan de actuación para que se lleve a cabo en el año 2017 y si no hay nada que lo impida, y además no debe haberlo, puesto que así está aprobado en el plan de actuación, se realizará en esas fechas. Pero había previsto un análisis intermedio para el año 2015, es decir, ahora, y eso es lo que hemos hecho. Ese análisis se ha llevado a cabo por parte de las comisiones de área. Yo destacaría a coste cero, a coste económico cero, pero a coste personal y de trabajo bastante elevado, puesto que ha sido un esfuerzo importante por parte de las comisiones de área. ¿Cómo se ha llevado a cabo este análisis? Fijaros, estoy insistiendo en el término análisis, que no evaluación. El análisis se ha llevado a cabo a partir de los datos que todos los investigadores habían cargado hasta junio de 2014, fecha en la que se dio sucesivos avisos, se comunicó diciendo vamos a cerrar la aplicación de grupos para proceder al análisis y así se efectuó, como os digo, en junio del 2014. Y el periodo evaluado, analizado, es el comprendido entre 2008 y 2013. El análisis se ha llevado a cabo en dos partes. La primera, mediante las métricas automáticas obtenidas por la aplicación de grupos. Si recordáis, esa nube de puntos, esas estadísticas que os comentaba antes, nos dan directamente la situación del grupo. Eso ya nos da, no diré una calificación, pero sí un posicionamiento de cada uno de los grupos. Y una segunda, bueno, es lo que os comentaba antes, aquí esto se obtiene a partir de las métricas y nos posiciona al grupo. Y una segunda parte, por parte de las comisiones de área, diría yo que más subjetiva, pero poco subjetiva, puesto que para llevar a cabo esta segunda parte también se ha desarrollado otra aplicación diseñada al efecto y que ha consistido en que las comisiones de área tenían que elegir entre una serie de preguntas clave dentro de distintos topics, como son la estructura del grupo, la excelencia científico-técnica del mismo, la captación de recursos, la capacidad formativa, la internacionalización y las actividades de experto. En función de esas palabras claves también se obtenía una métrica, una métrica en este caso más subjetiva, y a estos comentarios se añadían otros propios que podía considerar convenientes para orientar la actividad del grupo las comisiones de área. A partir de esto, como os digo, también se obtienen unas métricas que automáticamente dan una valoración del grupo. En este caso, sería una B. ¿Qué tipo de calificaciones o de valoraciones se han considerado? Pues un total de cinco. Si hacemos abstracción de la última, la valoración E, que es un grupo no evaluable, donde estarían inmersos esos 75 grupos de los que os hablaba antes que no pueden considerarse como tales, sino más bien errores informáticos, y a los que habría que añadir grupos de reciente creación que no han desarrollado toda su actividad en el periodo considerado 2008-2013, tenemos un total de cuatro tipos de valoraciones. La última, D, un grupo no satisfactorio, es aquel grupo que vemos claramente que sus resultados son muy inferiores, primero a las medias y, segundo, muy inferiores también a lo que se podría esperar en función de sus características. Estos grupos simplemente lo que se les aconseja es que realicen algún tipo de modificación tanto de su estructura como de su actividad investigadora. Pero después hay tres tipos de valoraciones, A, B y C, que voy a insistir mucho. Se trata de buenas valoraciones. En los tres casos se trata de buenos grupos que desarrollan una buena actividad científica. En los tres, tanto A como C. Sin embargo, al A no se le va a recomendar que haga ningún tipo de modificación específica. Al B alguna y al C quizá más de una. Sin embargo, su actividad es correcta. Es tan aceptable como que nos sitúa a nivel internacional en una buena posición al CSIC. Hay que decir que estas valoraciones no deben de llevar, no están previstas para que tengan ningún premio en cuanto a reparto de recursos ni tampoco ninguna acción punitiva sobre estos grupos. Simplemente, insisto una vez más, es para ver dónde nos situamos. Pero no solo a nivel global, sino que cada grupo se identifique y vea dónde se sitúa dentro de la investigación desarrollada en el CSIC. Así que, por favor, destaco, no tiene ninguna actividad de reparto de recursos ni tiene ninguna consecuencia punitiva. A, B y C son buenos grupos en los tres casos. Los resultados que os puedo dar globalmente, sin repartir por áreas, pero también he de decir que no hay mucha discrepancia entre las áreas, son los que ahí veis. Aparte del 7% de esos grupos E, que yo diría que son no valorables, simplemente, únicamente el 12% de los grupos del CSIC se han considerado que necesitan una fuerte modificación. De forma que el 81% restante son buenos grupos que desarrollan una buena actividad investigadora. Me parece que es importante y que, además, nos da una idea de cómo nos situamos a nivel, como os decía antes, a nivel internacional. La mayor parte de los investigadores, la mayor parte de los grupos realizan su tarea correctamente y en función del plan que se han marcado, al menos dentro de este plan de actuación. ¿Cuáles van a ser los destinatarios de estos resultados del análisis? Pues, obviamente, los responsables de los grupos, los cuales podrán ver únicamente el análisis detallado de la evaluación o de las métricas de su grupo. Y todos los directores de los institutos, es decir, todos vosotros que recibiréis y tendréis acceso a los análisis de todos los grupos de vuestros institutos pertenezcan o no a la misma área. Insisto, no para que toméis ninguna actitud, sino para que lo sepáis, para que tengáis la capacidad de ver cómo está vuestro grupo, vuestro instituto situado. A vosotros os vamos a pedir, os pedimos desde ya una máxima confidencialidad. No se trata de establecer rivalidades ni se trata de establecer ningún tipo de actitudes, digamos que violentas dentro de los grupos, dentro de los institutos. Se trata únicamente de identificar y creemos que vosotros tenéis todo el motivo para conocer cómo se sitúan los grupos en vuestros institutos. Pero, por favor, no lo utilicéis en otro sentido. Estos resultados se van, el análisis está ya terminado, quizá faltan algunos pequeños retoques por parte de las áreas, también puede haber algún fallo informático que yo espero que no y además no lo está viendo. Serán públicos el día 30 de noviembre y os mandaremos una carta tanto a los investigadores responsables como a vosotros recordándoos todas estas cosas que os hemos dicho en este momento. Está previsto que a partir de ese momento se abra un periodo de aclaraciones, dudas, alegaciones, problemas que se puedan detectar por parte de los investigadores responsables y que vamos a pedir que se canalicen a través de las direcciones de los grupos. Aquí recibiremos todo tipo de comentarios, pero todo tipo de comentarios que vosotros consideréis pertinentes. No vamos a atender ningún tipo de pregunta que venga directamente de los investigadores, sino a través de las direcciones de los institutos. Y para esto habrá un periodo que finalizará el 23 de diciembre. Después, en el mes de enero, se procederá por parte de las comisiones de área, de las vicepresidencias adjuntas y de mí misma, si es necesario, a responder todas las cuestiones que vosotros nos hayáis planteado. Y, bueno, pues esto es todo. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Y ya para...